Oye, dame la oportunidad Yo te sigo por el Instagram Hay algo que yo encuentro en ti Esa magia que te despierta en mí Tu hermosura que me cautivó Que me lleva de seguro a otra dimensión En mi mente quiero dibujarte Para que en mi corazón yo pueda plasmarte Es que ella tiene un flow que a mí no me engaña Cada parte de su cuerpo en los que me atrapa Esos ojitos suyos Mi persona favorita Y bésame, déjame de nuevo acariciar tu piel Que me tiene al punto, mami, enloquecer Déjame sentir mi idea Biggie Ella no se cansa, nunca falla Ella tiene talla Y cuando pasa el tiempo Disfruto yo en verdad En una playa llena de sirenas Es la más hermosa Como sea, estoy pendiente al móvil Dímelo bebé que te llego en el Porsche En Instagram Hay algo que yo encuentro en ti Esa magia que te despierta en mí Tu hermosura que me cautivó Que me lleva de seguro a otra dimensión En mi mente quiero dibujarte Para que en mi corazón yo pueda plasmarte Yeah Light Music Music and mind Martin Leeds Oye Neto Esto es Candela Pura Candela Dear Rich Thank you